Depende de la situación, me gusta, arriba y me gusta abajo. ¿Y me gusta abajo también? Sí, sí. Bueno, ¿el luchador desde cuándo? ¿Eh? ¿Desde cuándo es luchador? Desde chiquito. Mirá lo que te mide, bien. Mirá, el chiquito en el colegio me hacían bullying. Ah. Y un día fui a entrenar con un amigo. ¿Qué hacés? ¿Qué onda? ¡Celado! 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 ¿Qué no? ¡Copamando! ¿Qué haces golpes de sal? Perdón. Estoy cansado del bullying, estoy cansado del bullying. Sí. Entonces... Y fui a un gimnasio. Sí, claro. Fui primero al gimnazo, como vos. Ah, que se llama narigón, pues. Y ahí, bueno, empecé a entrenar. Sí. Y bueno, me dediqué a esto. A esto, pelego, pelego, pelego. ¿Y su golpe característico igual es el salto y cuando salta pega? No, el salto es la bajada de martillo. Ajá. Pico, pico, pico y... ¡Toma! Más agitado que coctelera. Sí. Vea cómo agito la bolsa. ¡Cuidado! Dame un segundo, porque en un momento tiro superpoderes. A ver. Dame un segundo. A ver. ¡No! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Para ti, Mano! ¡Para ti, Mano! ¡Para ti, Mano! ¡Juro que es la realidad! ¡No! ¡No va a romper el canal! ¡No va a romper el canal! ¡No va a romper el canal!